Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de asuntos de seguridad mundial. Estoy grabando en la madrugada del domingo 26 de noviembre, donde vamos a estar hablando primordialmente de lo que ha ocurrido durante el sábado 25 de noviembre, pero tocaremos algunos temas que salieron publicados durante la semana que acaba de terminar. Durante el día de hoy se informa que en Cisjordania, en la ciudad de Tukarem, simpatizantes de Hamas ejecutaron a dos hombres presuntamente porque eran espías de Israel. La ejecución con armas de fuego fue pública, donde la fotografía demuestra que los que asistieron a esta ejecución firmaron todos los detalles con sus celulares. Los cuerpos se amarraron en lo que parece ser una torre de comunicaciones o una torre de distribución eléctrica, para permitir que los palestinos pudieran ver los cuerpos destrozados por las balas de estas dos personas, donde uno tenía 29 años de edad y el otro 31 años de edad. Los autores de esta ejecución no se identificaron como combatientes de Hamas, sino como un nuevo grupo bautizado como Seguridad de Resistencia. Pero naturalmente se conoce de que esta es la forma y manera de que Hamas controla al pueblo palestino y ejecuta a cualquier persona que no está de acuerdo con la agenda de ese grupo. También se informó que aunque ha comenzado la tregua de cuatro días con Hamas, no así con el grupo de Hezbollah, donde lanzaron un misil que fue interceptado por las defensas aéreas de Israel. Por lo que se entiende de lo que se ha escrito de este incidente, un avión de reconocimiento autónomo tipo Predator o Reaper MQ-9 estaba llevando a cabo una misión de reconocimiento cuando Hezbollah le disparó un misil para derribarlo, donde inmediatamente Israel disparó un misil interceptor destruyendo el misil de Hezbollah y en adición Israel mandó a sus aviones de combate para destruir alegadas posiciones de Hezbollah dentro del Líbano. El avión autónomo de reconocimiento continuó con su misión, donde yo pienso que está buscando señales para determinar si Hezbollah se prepara para comenzar un ataque masivo entrando con sus combatientes a territorio de Israel. Las Fuerzas Armadas de Israel en un mensaje indicaron que van a utilizar estos cuatro días de tregua para organizar la próxima fase de su operación militar en la Franja de Gaza. En otras noticias relacionadas, siempre es fácil para el señor John Bolton, ex asesor de Donald Trump, criticar no solo lo que hace la administración del presidente Biden, sino también al salir de la administración de Donald Trump en retribución, se puso a criticar la administración de Trump. Recordemos que este señor, que prácticamente nadie lo conocía hasta que se hizo asesor de la administración de Donald Trump, y que era la persona que impulsaba una invasión por parte de los Estados Unidos en el país de Venezuela, donde además, también este ultraderechista, ha impulsado acción militar para cambiar el gobierno a la fuerza de países como Irán, Siria, Libia, Cuba, Yemen y Corea del Norte. Sepa usted que aunque se pasa hablando de guerra, eludió tener que ir a batallar en Vietnam, aunque decía que respaldaba esa guerra. Utilizó el truco de enlistarse en la reserva, para no tener que ir a batallar en Vietnam. Así que se presenta como un experto en guerras y golpes de estado, cuando nunca ha participado en ellos. Que no sea, estar protegido detrás de un escritorio. Pues este señor, ahora critica la tregua que han solicitado decenas de países en la franja de Gaza, catalogando esta tregua como un total éxito para Hamas, y un total fracaso para Israel. Critica el intercambio de prisioneros, donde dice que nunca Israel debió acceder a dejar en libertad personas, aunque sean mujeres y jóvenes, que estaban encarcelados. Dice que nunca se debió permitir que llegaran ayudas humanitarias a la franja de Gaza, porque parte de esas ayudas, inevitablemente, van a caer en manos de combatientes de Hamas. Dice que nunca se debió dejar de continuar con las hostilidades. Según él, esta tregua le va a costar más vidas a los soldados de Israel, que van a morir en el campo de batalla, porque le ha permitido a Hamas localizar más trampas mortales en el campo de batalla. También indica de que esto es una victoria en relaciones públicas para Hamas, donde van a poder, con su propaganda, borrar las barbaridades que hicieron el 7 de octubre. En sus críticas, no presenta una solución para que los más de 200 rehenes que tiene Hamas sean liberados. O sea, que él hubiera sacrificado a todos los rehenes que tiene Hamas. Según el medio noticioso Reuters, durante el día de hoy se dejaron en libertad 14 rehenes adicionales, compuesto de mujeres y niños, donde las noticias todavía no reportan si se liberaron a los infantes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Donde tampoco se indica si las mujeres que han sido liberadas en algún momento hayan tenido a su cargo el cuidado de estos infantes. El acuerdo de la tregua que comenzó el viernes y dura cuatro días, debe culminar para la medianoche del lunes. Si se han liberado hasta este momento 37 rehenes, entonces faltan 13 rehenes para cumplir el requisito de 50 rehenes que debe liberar el grupo armado de Hamas. En el escenario bélico de Ucrania, su capital durante el comienzo del día del sábado recibió lo que se reporta como el ataque con drones más intenso desde que comenzó esta guerra, donde se describe que drones fueron lanzados contra la ciudad desde todas direcciones, donde supongo a que se refieren a que fueron lanzados desde la República de Belarus, la frontera norte con Rusia, desde el este de Ucrania y desde el sur. No creo que se hayan lanzado desde la zona ocupada por los rusos en Transnistria, donde también se reportó que otras regiones de Ucrania fueron también blancos de estos drones y estos misiles rusos. Los armamentos utilizados por los rusos se dice que fueron misiles crucero tipo KH-59 en adición a los drones Shahed de Irán, donde las autoridades de Ucrania reportaron que pudieron derribar 71 drones en 6 regiones de Ucrania. También se reporta que los rusos perdieron 30 tanques y 1.000 soldados en un solo día de combate en el frente de batalla. Por otro lado, Ucrania no ha revelado la totalidad de sus bajas, así que todavía aún no depende de estimados hechos por diferentes agencias de inteligencia, que ponen la cifra de bajas que son soldados fallecidos más soldados heridos, entre 125.000 a 130.000, incluido dentro de esas cifras. De estos estimados, se dice que han fallecido 17.500 soldados ucranianos. Hay que mencionar que estos ataques masivos con drones y misiles contra Ucrania se hacen mientras Putin públicamente condena las guerras, que a su vez presenta una gran contradicción. Según la revista Newsweek, se interceptó una llamada donde Rusia está discutiendo con China la posible construcción de un túnel paralelo al puente de Crimea para conectar a Rusia con esa península. debido a que el puente sobre el estrecho del Mar de Azov ha resultado muy vulnerable a ataques por parte del ejército de Ucrania, donde se pronostica por peritos que dicho túnel podría ser fácilmente destruido por Ucrania, así que no sería una gran ventaja. La llamada alegadamente fue hecha por industriales de Rusia comunicándose con industriales de China. También se informa que el señor Vasil Maliuk, jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, dijo el viernes que el puente de Crimea está condenado a ser destruido y que los rusos se van a llevar varias sorpresas. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa de Rusia reportó el derribo de 20 drones en varias regiones del país, incluyendo a Moscú en la madrugada del día domingo, que para nosotros al otro lado del mar Atlántico sería la noche del sábado 25. Como esto es un incidente que acaba de suceder, todavía no van a salir informes de los daños causados por los escombros de estos drones al impactar suelos o edificaciones en Rusia. Yo solamente puedo asumir que de la misma manera que Rusia está atacando la infraestructura eléctrica de Ucrania en venganza, Ucrania está tratando de atacar la infraestructura eléctrica de Rusia. En otras noticias que no tienen nada que ver con la guerra en Israel y la guerra en Ucrania. En el medio noticioso Fox News, que como sabemos es un instrumento que se creó exclusivamente para atacar al partido demócrata y defender al partido republicano, salió un artículo el sábado que habla de un sistema de vigilancia que opera primordialmente a través de la red de AT&T que le da servicio a las agencias de seguridad federales y estatales para combatir el terrorismo, el espionaje, el narcotráfico, el crimen organizado donde el sistema lleva una especie de diario de las llamadas hechas y recibidas por personas de interés donde se mantiene un registro del nombre y la dirección de las personas que pueden ser un riesgo de seguridad nacional y seguridad estatal. Para dar un ejemplo de una aplicación de este sistema, digamos que se conoce quién es el líder de una operación de narcotráfico o de trata humana. Monitoreando su teléfono se puede hacer una red completa de cuántas personas pertenecen a dicha organización. Este sistema, conocido como DAS, que son las iniciales para Data Analytica Services, lleva más de 10 años en servicio, donde ha sido suspendido en varias ocasiones, como por ejemplo, fue suspendido durante la administración del presidente Obama y reestablecido inmediatamente bajo la administración del presidente Donald Trump, que lo suspendió al momento de dejar Casablanca y fue reestablecido por la administración del presidente Biden. Anteriormente se conocía este sistema con el nombre de Operación Hemisferio. Durante la administración de Donald Trump, el sistema no fue criticado en ningún momento por Fox News. Sí fue criticado durante la administración del presidente Obama y ahora en la carrera presidencial, Fox News regresa a criticar el programa ya que corre directamente desde Casablanca. Y naturalmente puede afectar de forma negativa la campaña del presidente Biden. Así que podemos esperar que se forme un gran escándalo acusando al presidente Biden de estar espiando a todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y yo les puedo asegurar que si Trump gana en el año 2024, de seguro que vuelve a activar el programa bajo un nombre diferente, con la excusa que es un sistema indispensable para detener actos terroristas, redes de espías, redes de narcotráfico, redes de pornografía infantil y trata humana. Yo espero que en cualquier momento se cree un tsunami de críticas contra este sistema llamado DAS, no solo en Estados Unidos, sino también por países hispanos y europeos. Donde siempre me está curioso que cuando sucede un acto terrorista de gran magnitud, condenan al gobierno de no tener estos sistemas de seguridad funcionando. Además, yo no veo una condena masiva en contra del gobierno de China que en el mes de septiembre del año 2023 le ordenó a todos sus ciudadanos que se conviertan en espías del país, donde quiera que estén en el mundo y a través de todas las redes sociales. Y ya que hablamos de China, las últimas noticias sobre la situación en los hospitales al norte del país, donde hay un brote de neumonía que se ha catalogado como misterioso, que la Organización Mundial de la Salud critica a China de no proveer los datos completos y necesarios sobre este brote que afecta principalmente a niños e infantes. El periódico Forbes indica de que el causante es un virus de micoplasma. Y el periódico India Times identifica este virus como el H9N2, que es influenza tipo A. Algunos medios reportan que es una combinación de diferentes patógenos que afectan el sistema respiratorio de los niños, sugiriendo que no es un solo patógeno. El responsable por el alza de los casos que se reportan al norte de China, pero también reconocen la preocupación de diferentes países debido a la experiencia que se ha tenido con China durante el brote de SARS del año 2003 y la pandemia de hace pocos años atrás. Según las pocas imágenes que nos han llegado de China, se puede apreciar claramente que los ciudadanos han regresado a utilizar mascarillas, por lo menos dentro de los hospitales. Y ya que hablamos de posibles epidemias, tenemos que mencionar que durante esta semana han salido artículos que informan de que la viruela del mono ha mutado para hacer más fácil su transmisión al convertirse en una enfermedad sexual, donde hasta ahora el brote está contenido en el país africano del Congo. Esta alerta salió a la luz pública el jueves por la Organización Mundial de la Salud, donde ya han llegado europeos infectados con esta enfermedad a suelo europeo. Según el periódico Al Yazeera, la Organización Mundial de la Salud ha dicho de que hay un riesgo considerable de que el virus de la viruela del mono se exparsa a otros países en África y a nivel mundial, donde se ha criticado de que pese a ese riesgo no se ha comenzado una campaña de vacunación ni han llegado vacunas a la República Democrática del Congo. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores de este canal mediante sus SuperSanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Felices compras de Cyber Monday. Hasta mañana. ¡Gracias!